¿Qué motivó tu decisión para regresar a Nicaragua a vivir después de 30 años de estar en los Estados Unidos? Estudio de historia. Mi padre y mi tío y todo el mundo me enseñaron la época de los romanos y los grecos. Los grecos y los romanos, uno sabe que la impidia se termina a algún punto. Y la impidia en muchas veces 300, 400, 500 años máximo. Cada impidia se cae. Y estamos en la época que la impidia se está cayendo. En este episodio, tengo un muy especial guest aquí conmigo. Nuestro nombre es Brian Espinoza. Brian Espinoza tiene un montón, un montón que le gustaría compartir con nosotros. A matter de fact, estoy agradecido por este oportunidad que me ha dado, que me ha dado en mi mente y compartir con el conocimiento que me hagan. No solo para mí, sino para todos ustedes. So, instead of me keep on talking, I would like for Brian to just give you guys a brief introduction of himself. Brian, the floor is yours. Thank you. My name is Brian Espinoza. I am a United States Marine, retired. I am also a fire safety and engineer, master's degree, which I currently am continuing to obtain on and off because, you know, college dropout. I have a bachelor's degree in fire science and emergency medical services. I retired after 10 years. I speak four languages, invaded Iraq, three tours, three enemy captures. I come from the land, you know, where people have volcanoes, lava in their veins, and, you know, water falls in their eyes. Thank you, Brian. Thank you for the introduction. So, let's start this interview in Spanish. You say you speak four languages, right? What are the other two languages you speak? There are English and Spanish. I speak a little Japanese and a little Arabic. For the people who don't know, you are Nicaragüense, right? Yes, I am 100% Nicaragüense. My mother and my father. My mother is from Bluefield, and my father is from Managua. So, I am from both sides. Wow. And I grew up in the Little Habana in Miami. So, tell me, brother, how did you end up living in Nicaragua or living in the United States? When I started to live in Miami, as I was so young, I thought you were like Managua. I thought you were like the Little Habana. I didn't know anything more than that. I looked at my grandfather. My grandfather was a pistoler in the time of the Banana Wars. So, I looked at him here in Managua with his pistol all the time. He had a gun, but he didn't have it. So, they were like heroes that I wanted to do. Okay. So, I never felt like America was different from being in Nicaragua, because in the Little Habana, everyone was speaking Spanish. Oh. No, it wasn't until I arrived, even though I was a soldier of the water, a Marine, that I realized that no everyone in America spoke Spanish. What made you decision to go to Nicaragua after 30 years of being in the United States? Estudio de Historia. Mi padre y mi tío y todo el mundo me enseñaron la época de los romanos y los grecos. Los grecos y los romanos, uno sabe que la Empiria se termina a algún punto. Y la Empiria, muchas veces, 300, 400, 500 años máximo. Pero cada Empiria se cae. Sí. Y estábamos en la época que la Empiria se está cayendo. So, yo todo el tiempo tenía la idea de regresar. Yo estaba esperando que mi hijo, mi familia, mi mujer, todas las personas que yo quiero están en una buena posición. Cuando todo el mundo estaba en una buena posición, me regresaba a Nicaragua. ¿Por qué no? Porque Nicaragua es un terreno lindo. Sí. Es como viviendo en el cielo. ¿Cómo anticipas, verdad, adaptarte a la vida en Nicaragua después de tanto tiempo afuera del país? Nicaragua tiene todo, vamos a decir, en inglés se llama Creature Comfort. Ok. Nicaragua tiene todo eso. Es muy virgen en el terreno. También, mira, hay un Walmart. Hay cine. Hay un Crown Victoria. Hay todo eso, todo eso cosas que no valen nada. Sí, existe. De verdad, en toda realidad, camino a Walmart. Me cuesta como dos horas caminar a Walmart, pero lo hago. en esos minutos, en esos minutos pienso. Y cuando llego a Walmart o cualquier Pizza Hut, cualquier sistema de cooperaciones, me recuerdo de dos cosas. Número uno, esto está bien a un punto y número dos, yo no me quiero estar aquí. yo no quiero estar en un mundo de Walmart, yo no quiero estar en un mundo de Pizza Hut, yo no quiero estar en un mundo de McDonald's. Nicaragua tiene esos mundos en ciertos lugares. cuando uno toma veneno, uno solo tiene que probar un tiempo más para saber que no le gusta el veneno. En ese tiempo, yo camino a mi dos horas a llegar a su cooperación a coger cualquier comida, me recuerdo que no me quiero salir de Nicaragua. ¿Con qué aspecto de la cultura o estilo de vida en Nicaragua estás deseando volver a conectar? Aceptando quién yo soy. Porque aquí tú, uno camina por el barrio, por la calle, todo el mundo se acepta quién son. Porque en América, aceptando quién tú eres no es algo que es normal. Fíjate, tú te miras en el internet o en los social media, las personas no necesitan quién son. Yo me quiero aceptar quién yo soy. Y eso yo nunca lo voy a tener en los Estados Unidos. Entonces, tu manera de aceptación básicamente es ser, reconocer quién tú eres en el país que te vio nacer. Eso mismo. Si tú miras a una mujer nicaragüense, el culo no está hecho, los tetas no están hechos, el pelo no están hechos, pero son lindas. En realidad, son mujeres bellas. Y esas mujeres bellas que no tienen nada plástico excepto y saben que son bellas y caminen como si son reinas. Tú no miras esa locura en América. ¿Qué desafíos esperas enfrentar durante tu transición ya que ahora estás viviendo en Nicaragua? En principio, yo pensaba que leyendo español iba a ser muy difícil, pero ya que estoy aquí para casi un mes, yo no lo miro tan difícil. Uno solo tiene que hacer un hombre natural para vivir en Nicaragua. Y cuando digo un hombre natural, un hombre que quiere construir un futuro. Porque tú sabes, si tú vas a Estados Unidos y tú dices que soy farmer, que te amo en finca, que soy mecánico, que soy, tú dices estas palabras a las personas, te miren como si eres menos. Aquí esto es necesario. Mire, es un día de Babylon, de Babylon, ¿sabes? Porque mire, tengo, tengo dos BMW, tengo terreno, tengo toda esa mierda allí, pero vivo aquí y con todo eso allá y viviendo acá, pagando todos los billetes allá, cuando estoy aquí, el cuenta de banco se me crece, yo puedo guardar. Imagínate, qué tipo de mundo Nicaragua ofrece, que pidiendo aquí tú puedes pagar para dos BMW, un condo, un estudio para tu hijo en la universidad, tú puedes hacer todo eso allá y vivir bueno aquí. pero todo el mundo quiere ir allá y el momento que te llegas allá, tú sabes que tú quieres hacer, regresarte. Cuando tú te, mira, ponte en un avión regresando a Nicaragua y tú sabes que tú vas a mirar 90% personas de Canadá, personas de Estados Unidos y personas de Germany viniendo acá y cómo esas personas que son muy, que tienen sangre muy europeo quieren venir acá porque aquí es mejor, un mejor día. ¿Cómo te mantienes conectado con tus amigos y familiares aquí en los Estados Unidos ya que ahora estás en Nicaragua? ¿Cómo haces? Me da pena decir esto pero sosomidio. Es que uno, si uno sosomidio todo puede conectarse con sus amigos. Es bueno, pero eso, eso no. ¿Tú no tienes familiares ahorita en Nicaragua o todas tus familias están en estos lados? Todo, pero uno. de mi familia están ahí en los Estados Unidos. Tengo una familia aquí en Nicaragua y no lo voy a dejar solo. Esa es cosa también. Familia para mí, eso es algo que yo aprendí en Nicaragua. Familia, tú sabes, aquí es el número uno. Número uno. Si llegas en los Estados Unidos, familia es es algo que te da sinvergüenza, brother, ¿sabes? Porque, fíjate esto, ¿ok? En los Estados Unidos, los pobres manejan carros y los ricos tienen caballos. Mmm. That's a good beer. En Nicaragua, los pobres tienen caballos y los ricos manejan carros. Mire, fíjate ahora, si te compras un reloj, en América, los pobres tienen reloj que dicen el tiempo, conectan con el internet, muy, muy, y los ricos, ¿tú crees que los ricos tienen, tienen, tienen un, un reloj que les conecta con el internet y les dije ¿qué está pasando con el corazón? No, ellos tienen el mismo reloj que su abuelo tenía y están montando el mismo caballo de línea de sangre que su abuelo montaba. Entonces, te voy a preguntar esto, si tú vives en América y los ricos tienen caballos y los pobres manejan carros, puede ser que te están brainwashing. Puede ser, ¿verdad? Mira Bill Gates, Bill Gates tiene más terreno para fincas que todo el mundo. ¿Qué te dice eso? Que una persona con ese tipo de dinero quiere comprar terreno para, para crecer comida. The rich one with the poor hat, the poor one with the rich hat, it's fucking crazy. ¿Has considerado alguna oportunidad o carrera o empresa comercial en Nicaragua? Sí. Tengo carrera haciendo profesor con mi educación y también trabajando en un finca y creciendo, creciendo plantas para hacer mi propio, mi propio salsa picante. ¿Qué tú decís? ¿Qué tú decís? Gracias por eso, hermano. ¿Qué esperas contribuir al desarrollo o crecimiento de Nicaragua? I would say mentorship. I know like teaching how to get into university. You don't want to get into university. You don't want to be better farmers. You don't want to be engineers. Aseñar a la persona si quieren ir a universidad, cómo entrar a la universidad. Si quieren ser ingeniero, cómo ser ingeniero. Si quieren ser bombero, cómo ser bombero. Si quieren disparar, cómo disparar mejor. Ayudando a la persona a ser lo más mejor en que lo quieren hacer. O lo que quieren hacer. ¿Qué consejo le darías a otros que están considerando una mudanza similar al regreso de su país? Crea en tu idea y prepárate a esperar muchos años. Al regresar a su terreno va a ser fácil y va a ser en una noche ni en un día ni en un año. Pero tienes que creer qué va a pasar. Tienes que creer que el momento que todo está perfecto va a llegar cuando todo lo piensas están en su posición. Tienes que trabajar a ese punto porque esto no va a ser en una noche. ¿Cuáles son tus planes ahora que estás en Nicaragua? Con todo que yo dije contra la imperia y Babilonia y toda esa mierda, mi plan es a vender salsa en los Estados Unidos. Salsa picante en los Estados Unidos. Y la gran puta. El hipócrita. El hipócrita que iba a acabar y decir the hypocrisy of me, ¿verdad? Pero el mismo el principio del círculo es el final. ¿El final? Tú ya conseguiste lo que ellos consiguieron lo que querían de ti y tú conseguiste lo que querían de ellos. Ahora estás tratando de conseguir algo más. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ahora que estás en Nicaragua, hermano, en qué, si puedo preguntar, ¿verdad? ¿En qué departamento estás por esos lados? Estoy en Managua. ¿O estás en Managua? Es que se quise la linda vista. Aquí se quise la montaña, linda vista. Creo que conozco. ¿Qué fue lo que extrañaste más de Nicaragua? El amor a las mujeres. El amor sincero. Pero ya que estoy aquí, hay algo que extraño de América. ¿Qué? Diciendo a todo eso maldito que vengo de un de un de una acción de volcanos. Eso que yo extraño, porque aquí, si lo digo, no es nada. Aquí, hay un vulcano allá, un vulcano aquí. Pero, ¿sabes? ¿Cómo se suena de duro a decir eso a un americano? Yo vengo de terreno de volcanos. Lava está en mis venas. Eso se suena duro. Eso no se suena duro aquí. You're funny, ¿no, man? Ok. ¿Cómo tú te imaginas tu vida en Nicaragua, verdad? En los próximos cinco a diez años. Si los próximos cinco, diez, quince años son igualmente a este día hoy, estoy bien. Estoy perfecto. Yo no quiero que se cambie. Estoy en paradiso. En Nicaragua. Te sientes súper cómodo ahorita. Ahorita, en este momento. Odio la idea de entrarme en un avión a regresarlo a Estados Unidos. Lo odio. ¿Qué le dirías a la gente, verdad, que especula que los países de tercer mundo son a como Estados Unidos lo enseña en la televisión? ¿Qué le dirías a esas gentes? El primer mundo tienes un magnífico máquina de propaganda y tú tienes que saber que tú estás viviendo en el medio de la máquina de propaganda. El único evidencia que te voy a decir, pónete en un avión saliendo del tercer mundo, de salir del segundo mundo al primero. Vas a mirar puro indio moreno, personal con color en su cara. Póntete en el avión regresando, pelo rubio, ojo azul, personas con dinero, personas que ya tienen su retiro. Póntete en ese mundo. Tú sabes en los Estados Unidos trabajan hasta que tienen 60, 80 años pensando que van a retirirse, que van a llegar a un punto que no tienen que trabajar. Ese punto nunca llega. Nunca llega. Para ellos nunca llega. Eso es yo tengo una curiosidad, ¿verdad? ¿Qué te hizo, como decimos nosotros los nicaragüenses, ¿qué te hizo crecer las greñas? Cultura. Cultura de las islas, cultura de África, cultura de los indios, cultura de personas que pelean en el agua. No solo de África y de la Caribe, pero también los vikings. Ahora que estás en Nicaragua, ¿verdad? ¿Tienes planeado visitar la costa caribe, conocer la ciudad de tu mamá? Porque dijiste que tu mamá es de Bluefield. Sí, sí, yo tengo planes para eso. Absolutamente. ¿Qué esperas, qué esperas ver de Bluefield? ¿Qué piensas que Bluefield tiene que ofrecerte o tiene de ofrecerte? Las mujeres más lindas en el mundo. Una morenaza. Sí, eso mismo. Escuda y todo, con pelo listo. Ok. Que hable como dos o tres idiomas. ¿Cuáles son tus top tres destinos que quieres visitar en la costa caribe? Corn Island, Little Corn Island y el tercero, yo, no en un lugar, pero me quiero montar en un chicken bus. El chicken bus, o sea, el bus de ocho horas de Managua a Bluefield. De Managua, sí, 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 sí. Ese bus, Becky, quiero saber si lo tengo. Tengo casi cincuenta años. Yo quiero saber si puedo parar para ocho horas en un bus. Yo quiero estar parado como mi padre o como mi abuelo antes en el día con pollos allí peleando con un mono si podemos pelear para un poquincilla, toda esa locura quiero. Entonces, quieres regresar, quieres vivir la vida local nuevamente. Eso mismo, no es. Quieres programarte a ser nicaragüense nuevamente. Eso mismo, nuevamente, un baptismo. Hermano, me gusta, me gusta. Hermano, dime algo que te gustaría que la gente supiera, ¿verdad? de Nicaragua ya que estás ahora en Nicaragua. El comida de los más pobres es más saludable y fantástico del comida más rico en una persona viviendo en el primer mundo. Ritanga. Oh, no me hables así que ya me... Ritanga. Hey, when you go Bluefields, you need to eat some Rondong. I will then. Don't you write it down for me. Send it to me. Okay, listen, before you go Bluefields, also, let me know and I will send you to go and make my dad make the Rondong for you. My dad. You like that? We do it then. We do it, of course. All right then. I can give you a few suggestions but I would love for whenever you go Bluefields, you just say, Chris, I'm going to Bluefields. What's up? I will let my dad know that you will be arriving to get stuff ready for you, whatever you want. That's amazing. I love, I love. That's from me to you. Of course, of course, of course. Entonces, mi gente, este es Brian Espinosa. Brian, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, you know, por darme esta entrevista, like, me gustó, fue magnífico, te conocí un poquito más. You know, like, y espero, hermano, que puedas disfrutar nuestro bello país, ¿verdad? Sé que te has ido desde hace mucho tiempo y sabes que, hermano, me alegra poder verte aquí presentemente ahorita, ¿verdad? Y que tú me digas a mí que estoy feliz en este momento. You know, eso es algo que yo anhelo igualmente. Y yo te escribí, yo te escribí por Instagram y te dije, yo, estás en Nicaragua, estás viviendo y te dije lo primero que te dije, te envidio porque eso es algo que yo quiero también, ¿me entiendes? Y lo primero que me dijiste, tienes que trabajar duro y prepararte. Lo mismo que dijiste en la entrevista. Y sabes que, hermano, yo te voy a ser sincero, eres una inspiración no solo para mí, pero para muchos nicaragüenses que sabemos que la vida aquí en Estados Unidos no es fácil y que uno tiene que trabajar duro para conseguir lo que quiere, ¿me entiende? Y, you know, algunos tomamos más tiempo, algunos tomamos menos tiempo, pero como tú dices, todo lo que uno se propone lo podemos hacer con trabajo duro. Life too fly to be stressing Throw trouble away and take your blessing Every day is a new lesson I'm not perfect but I am progressing Always shoot my shot they step up then I fade away Music like the only how to get me through the day